La Administración Municipal Primero Aguachica ha demostrado su compromiso al brindar un acompañamiento humano e institucional oportuno a los afectados por el incendio ocurrido el 1 de julio en el local comercial Variedades Keyla. A través del equipo profesional de la Gerencia de Planación y Obras, se llevó a cabo una visita técnica de inspección con el objetivo de apoyar y orientar el proceso de reconstrucción del lugar. Durante la visita institucional se evaluó el estado del área y la estructura del local comercial para proporcionar al propietario un informe detallado. Este informe técnico tiene como finalidad garantizar la seguridad del lugar y ofrecer recomendaciones para su adecuada reconstrucción. De esta manera, la Administración Municipal busca brindar el respaldo necesario a los afectados y asegurar que se lleven a cabo las medidas adecuadas para restaurar el sitio. La iniciativa de la Administración Primero Aguachica demuestra su compromiso con el bienestar de la comunidad y su disposición para brindar el apoyo en estas situaciones difíciles. La asistencia brindada a través del equipo profesional de la Gerencia de Planación y Obras contribuye a generar confianza y seguridad en el proceso de reconstrucción, permitiendo que los propietarios del local comercial puedan recuperarse de esta adversidad de manera efectiva y sostenible.